Aguavita, purifícame Vuelvo del amor, que amas mi temor Viento del alma, viena me a volar Madre tierra, vuelvo a mi hogar Viento del alma, viento del alma, viento del alma, viento del alma, viento keeping ¡Gracias! 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 Contra toda organización, contra todo sistema, capitalismo, muerte, amor y libertad, naturaleza. ¡Gracias!